Busquiándote, me paso por las noches llamándote Y sé que no te necesito aquí Y sé que todo el tiempo que me vi Ya no me deja vivir Y sé que tú estás enamorado Mientras la soledad me hace pensar que yo te tuve aquí Y me destruye no sentirte en mí Y ahora, cada día que pasa Estaré pensando en ti Intentaré ver en mi voz y en mi corazón Te quiero a mi lado, amor Perdóname por favor Entiende que todo el tiempo que tuve Le goce a ti Entiende que todo el tiempo que tuve Le goce a ti Entiende en ti Ya no te puedo sacar Sueño y despierto en soledad Te has convertido en el motivo de mi En realidad Ya no me importa el dolor Quiero que esto es mi ilusión Quiero que seas mi ilusión Tomate el tiempo que quieras Yo te esperaré No temas No temas a donde tú vayas No temas a donde tú vayas Te quiero a mi corazón Te quiero a mi lado, amor Te quiero a mi lado, amor Perdóname por favor Entiende que todo el tiempo que tuve Le goce a ti Entiende en ti Le goce a 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 ti Gracias por ver el video.